Cuando no estás, yo digo tu nombre ¿Me transportas a donde nací? Una verdad guardada en un sobre Vamos a ver ¿Qué cuidas de mí? Yo no sé por qué razón No te digo nada vos Yo no sé por qué razón Si somos lo mismo aunque seamos dos Sé que lloras si llora mi alma Logro reír si escucho tu voz